Un aumento en el volumen de agua almacenada registran los embalses del municipio de Medialuna por la ocurrencia de las intensas lluvias que afectan a la región oriental del país. Los embalses están al 103% de llenado. Hay un vertimiento, la presa avicana está vertiendo 10.700 metros cúbicos y la derivadora está vertiendo 20.300 metros cúbicos por segundo. Las micropresas en estos momentos están al 50% de llenado de los patos, que es la que tiene la cárca, y todavía porque no hay más escurrimiento. Es decir, pueden asimilar todo el agua que por el escurrimiento de las zonas de las montañas puedan dejar las intensas lluvias. Correcto, y además no está lloviendo en estos momentos. Ha dejado de llover desde toda la madrugada para acá. Tenemos una vigilancia constante en los embalses, dando parte cada dos horas para que toda la gente esté atenta a todo lo que está pasando. El Consejo de Defensa Municipal toma las medidas para prevenir afectaciones directas a la población y objetivos económicos aguas abajo a los embalses. La evacuación en casa de familiares y amigos de personas en situación de vulnerabilidad por inundaciones, por abundante lluvia o penetraciones del mar. El traslado hacia lugares seguros del ganado, objetivos económicos, así como la venta de alimentos en la red de mercado y puntos habilitados en el territorio. En reunión del Consejo de Defensa Municipal con sus respectivos grupos de trabajo, se dieron a conocer otras precisiones ante la fase de alerta ciclónica decretada por la defensa civil, la poda de árboles, limpieza de alcantarillas y tragantes, recogida de escombro y otras medidas para la evacuación del agua, teniendo en cuenta el crecimiento de los ríos que atraviesan al municipio por el vertimiento de los embalses. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.